Y a duras penas y herido como estaba, este comerciante pudo cruzarse hasta la sede de la Policía Federal para pedir ayuda. Tenía heridas en la pierna derecha, también en la ingle y en el abdomen, por lo que fue rápidamente trasladado al Hospital José María Cuyán, a donde lo operaron. Salvaje agresión de este delincuente que actuó en plena recoleta, pleno mediodía, una zona sumamente transitada y escapó. Fue capturado ahí a dos cuadras, a Martín, al 3500. Después de casi tres horas de intervención quirúrgica, el joven apuñalado en Obispo Gelaber al 2500, se encuentra en estado crítico, esperando la evolución en terapia intensiva del Hospital Cuyán. Tres heridas punzantes fueron las que recibió, dos de ellas comprometen el hígado, páncreas y parte del estómago. Y una doble lesión, anterior y posterior, que fueron suturadas, una lesión hepática, es decir, en el hígado y una lesión en páncreas. Esto, un poco por la constectura física del chico, que es un chico delgado, esto hace que la profundidad del arma alcance los órganos internos. Y otro poco, pudo haber sido también la agresión a la hora de la herida. El chico de la herida de la pierna, por suerte no tocaron elementos vasculares, por lo que solamente se hizo curación y control, y la de la pierna es prácticamente una herida superficial. Así que hoy está en área crítica, pasó directamente a terapia intensiva, está en área coronaria por un tema de camas, pero pertenece al sistema de terapia intensiva. Por suerte salió del quirófano ya sin respirador, no está lúcido, yo acabo de saludarlo, de hablar con él. Y bueno, está en un posoperatorio inmediato con un pronóstico reservado. ¿Cómo continúa todo esto, doctor, todos los procedimientos que vienen? En base a la lesión de los órganos referidos, sin lugar a duda que tenemos que ser cautos, porque son órganos que pueden complicar, que pueden volver a sangrar, que puede requerir una nueva intervención quirúrgica. Así que en esto lo primero que tenemos que hacer es esto que se hizo, que es la cirugía, el control del daño, de poder reparar las lesiones. Ahora estabilizarlo, porque sin lugar a duda perdió mucha sangre. Esto se va a ir haciendo transfusiones, más el estado hemodinámico de él. Mañana posiblemente hagamos un nuevo parte para comentarle las novedades de las primeras 24 horas. Y luego sí hay que esperar que esas suturas que uno hace en el aparato digestivo, para poder alimentarse y todo, hay que esperar que estén cicatrizadas. Así que va a estar varios días sin comer y en este sentido hay que esperar la evolución. ¿Sería un posoperatorio largo, doctor? En cuanto al posoperatorio, nosotros creemos que si no tiene complicaciones, por ahí en 5 o 7 días, uno ya puede hablar de que está fuera de peligro. Por la familia, por nosotros mismos, estamos siendo muy cautelosos en decir, por suerte está bien, no está en respirador, pero es un paciente que puede tener complicaciones. ¿Cuál sería la herida más complicada de todas las que usted mencionó? La herida abdominal y dentro de las heridas de los órganos, son tres órganos nobles y vitales, pero el hígado, el páncreas y el estómago, estamos hablando que las tres pueden tener complicaciones y ser de gravedad. Gracias. 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 Gracias.